Tenemos estos colectores y los vamos a montar en este Toyota Celica. Va a haber que cortar, va a haber que adaptar y hacer una bajante para que encaje con la línea que ya tiene modificada desde el intermedio para atrás. Me cambio de ropa y nos ponemos con ello. Ya lo tenemos fuera. Menudo hierro. Este es un poquito más ancho, un par de milímetros. Por ahí. Es que este no pesa nada y este pesa tres veces más, chaval. Y hay que hacer un corte porque baja a 60 milímetros y nosotros necesitamos 63. Entonces vamos a hacer un corte por aquí, medimos y cuando esté todo bien hacemos el tramo hasta que se conecte con lo que ya tenemos en el coche. Ya los tenemos cortados. Este es el tubo de referencia que vamos a usar para el coche. Encaja como un guante. Vamos a procurar que no quede ninguna rebaba por el interior, que todo fluya perfectamente, sobre todo las partes más cercanas al motor, para que no haya ningún tipo de restricción. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en el coche y vamos a ir construyendo la línea. Vamos a poner tornillitos para que pille por lo menos. Vamos a reorganizar un poquito inventario de lo que tenemos para ver cómo lo vamos a construir. Tenemos el emblox, tenemos curvas cortitas de 45, tenemos de 90, tenemos el tubo aquí recto, tenemos por aquí el flexible, la unión para el escape, para continuar el escape hasta el final, que tiene otra de estas en medio del coche, pues vamos a llegar hasta aquí. Y luego para separar los colectores del primer tramo vamos a usar una V-Band para que sea fácil de quitar y poner. Luego tenemos la nueva junta y los tornillitos para unirlo porque ya nos harán falta tus casas, que los originales ya tenían su propio espárrago. Y ya está, manos a la obra, os voy a enseñaros cómo está la cosa por debajo. Ahí tenemos los colectores, nada, vamos a hacer un tubo rectito, por aquí más o menos, bueno, igual uno de 90 yo creo. Ahora mido las distancias, voy cortando unos cachitos, luego irá por ahí recto, pasará por encima de esto que será la parte más complicada y luego hay que engancharlo en el original, que no sé si se ve allí, está bastante negra de los gases y de la junta vieja y de todo. Irá todo recto, una pieza hasta por aquí, aquí le meto igual la V-Band para que sea fácil de sacar por el motor y tal, porque si no va a ser un jaleo de... vamos a abrir. Ya tenemos más o menos con unos poquitos puntos con todo lo que es la bajante y más o menos irá tal que así, siguiendo el camino natural. Así que voy a dejar ya esta pieza definitiva y ya continuamos con esta parte hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno, ya está lo más difícil que es, pues eso construir las curvas, la recta quería que todo esto fuera recto para poder meter en un futuro silencioso y para que no tengan curvas y además fuerza a levantar ese silenciador, ese intermedio o fuerza a levantarse para arriba y al final el escape ha quedado bastante apretadito hacia arriba, porque el coche además está bajado y nos va a venir de lujo todo esto súper bien vamos a tener que meter una varilla en L vamos a meter una varilla hasta aquí soldada esto sí que hay que soldarlo en el coche para que coja la posición perfecta y así cuando descuelgue todo el peso porque ahora mismo hay aquí un goto sosteniendo se quedará ahí y luego le meteremos un refuerzo por aquí y afuera y ya está pues vamos a usar una varilla de acero inoxidable por experiencias de lo que mejor va y no se sale nunca un poquito de un poquito de mala hostia aquí y ahora le voy a meter un corte pues por aquí bueno chavales ya se ha hecho de noche estamos hasta las narices llevamos ocho horas seguidas por fin está esto ¿se puede mejorar? sí pero no lo voy a ver vamos a meter todo en el coche lo vamos a conectar todo y vamos a arrancar el motor a ver qué pasa vamos a ver Bueno, ya estamos llegando al final del vídeo. Dejarme que ponga unos pequeños apuntes y ya acabamos. Lo primero, sé que muchos vais a hablar, y es normal, de mi soldadura. Para empezar es que no soy experto en soldadura, no tengo los medios adecuados, no tengo las condiciones adecuadas, pero nos ayuda a sacar el trabajo adelante. Entonces, no es el objetivo del vídeo, pero si queréis que nos pongamos a hablar de ello, hablaremos más adelante. Segundo punto, el sonido a lata del escape. Es evidente que el nuevo escape no tiene el mejor sonido del mundo. A ver, suena bestial, suena brutal, pero suena a lata. ¿Por qué? Es bueno que suena a lata. Es bueno que suena a lata porque no lleva silenciosos, entonces los gases, al tener el mismo diámetro durante toda la línea, pues es normal que generen un mogollón de frecuencias. Esos gases van a toda leche, entonces es normal. Para el siguiente vídeo trataremos cómo mejorar este sonido, absorber las frecuencias malas y dejar un sonido elegante y bonito, sin sacrificar rendimiento. Nos lleva al punto 3, rendimiento. A ver, no hemos llevado el coche a banco, no hemos llevado el coche a ninguna reprogramación, nos estamos haciendo todos nosotros y los resultados los vamos a basar en sensaciones. ¿Qué sensación nos ha dado este nuevo escape? Para empezar es que en el último tramo de revoluciones, hasta el corte, antes te pegaba el asiento pero luego notabas como que se relajaba y ya cambiabas de marcha. Con este nuevo escape notas que te pega el asiento, llegas hasta 7.000 y sigues pegado al asiento. Es una sensación muchísimo mejor. No sé si ha ganado potencia, pero la curva ha cambiado seguro. Que donde antes cogíamos 160, ahora el coche coge 180. Hasta ahí lo dejamos. El resto de cifras y de comparaciones solo es para medirse pichas, para mi parecer. Y ya último punto, tema legal. No es legal un escape así, obviamente. Para empezar es artesanal, pero bueno, eso es lo de menos. Segundo, es que no lleva silenciosos. Al no llevar ningún tipo de absorción de sonido, tú puedes ir despacio que suena a cuatro manzanas. Entonces no es viable para conducir. Al final es algo experimental, lo llevamos al circuito, un sonido de la hostia, pero eso. Hay que mejorar la calidad del sonido, que para eso tendremos un siguiente vídeo que explotaremos todo ese tema. No os digo más. Espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis, dejar en comentarios todo lo que queráis, porque al final eso nos va a guiar a hacer otros vídeos que os interesen. También dejar un like para animarme a mí a seguir haciendo vídeos de estos. Y luego suscribíos para que no os perdáis nada. Corto ya el rollo, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.